Como sabéis hace poco viajé a Berlín, uno de esos viajes que tanto quería hacer que hice por gustico y aprovechando para hacer vídeos interesantes y en los que llevo trabajando mucho tiempo. En este vídeo voy a decirte lo que hice cada día y de paso decirte lo que me costó por si tienes pensado hacer un viaje parecido y además así sabréis los vídeos que se vienen. Lo primero decirte que el viaje me salió barato 179 euros ida y vuelta desde Alicante hasta Berlín Brandenburgo y es que el alojamiento lo conseguí por 6 días 120 euros cogiendo una habitación en Schönerberg en el centro de Berlín con una pareja que era súper divertida pero total yo solo iba a dormir prácticamente. El primer día lo dediqué a la intendencia. Llegué sobre la una a Alemania, cogí el tren hacia el centro y luego el metro hacia la casa. Luego comí en un sushi regentado por unos palestinos que me invitaron a comer por ser español. Luego fui varias veces pagando para no sentirme mal. Luego localicé metros, buses y sobre todo supermercados, el Penny o el Rewe. Así que el primer día por así decirlo reconocí el terreno. El segundo día tenía un email de la Fundación de Campos de Concentración de Brandenburgo. Tenía una cita en Ramesbrook, ya que había pedido permiso de grabación y me lo concedieron. Preparé todo, me despedí de Jimmy, el perrito que había en la casa que era una máquina de ruiditos de amor. Y cogí el tren dirección a Fusenberg donde estaba el campo de Ramesbrook. Me trataron súper profesionales, me dieron dos horas de grabación sin público y luego dos horas y media de reunión con las historiadoras para acotejar dudas y datos. Y es que sí, se viene documental llamado Españolas en Ramesbrook, en colaboración con las autoridades alemanas. Tengo que decir que aún estaba perdido con los sistemas de transporte y cogí el billete que no era. En lugar de multarme, me dijeron que no pasaba nada, pero que a la vuelta lo cogiera bien. Así que viajé gratis, ya que el billete que compré me valía para ir por toda Berlín, periferia y centro, así que luego lo utilizaría. Al llegar tampoco me quisieron cobrar el bus desde la estación de trenes al campo de concentración. Y es que necesito bruscamente cambiar la música, ya que es hora de hablar del campo de Ramesbrook. Un campo de concentración y más tarde de exterminio para prisioneras, a 90 kilómetros de la puerta de Brandenburgo. No voy a decir lo escalofriante que es ver esto. Aún no habiendo barracas y quedar algunas estructuras es imposible no decir que es un sitio que duele solo de visitarlo. Grabé todo lo que necesitaba, disipé todas las dudas que tenía y estuve en el campo todo lo que quise. Al final me di cuenta que había estado en el campo 8 horas. Y como he dicho, el trato fue muy profesional, aún sabiendo que era un amateur con un canal de YouTube pequeñito. Desde aquí agradecer al Dr. Horst por su gestión y a la Dra. Mónica y a la Dra. Petra Fank por la gran bienvenida y por la sesión histórica y la reunión. Quizás la única pega al que puedo poner a mí mismo es que no había nadie a quien pudiese entrevistar por el día en el que fui. No sin embargo, creo que va a ser un documental muy interesante y no es el único. Como estaba tan molido de la visita a Ravensbrück y aún no había comido, me dirigí al barrio indio donde comí en una hamburguesería halal. Y me fui a dormir. No sin antes averiguar por qué Ravensbrück significa el puente de los cuervos. El día 3 fue para ver Alemania del oeste. Como todos sabréis, el muro de Berlín dividió la ciudad en dos. Bueno, en realidad en cuatro. Al igual que el país. Pero bueno, esto es una conversación aparte. Fui a ver la puerta de Brandenburgo, la famosa puerta de Brandenburgo, el Reichstag, el famoso Reichstag, el monumento al holocausto y el centro. Sí, pero la verdad es que me decepcionó un poco. Bueno, bastante. O sea, mucho. Prácticamente es el centro burocrático y la zona de alta adquisición y fin. Además, todo estaba en obras. Estaba lleno de gente porque todavía quedaba gente que había venido a ver la Eurocopa. Y bueno, estaba pues a petar, cosa que odio. Así que fue el día que quizás más se me hiciese un pelín largo. El cuarto día es, en cambio, el día que creo que más aproveché. Lo dediqué a ver el Berlín del Este. O sea, el Berlín soviético. Y es que esta parte sí que se conserva en esa esencia. Para empezar, quise ver el Checkpoint Charlie. Ese mítico checkpoint que unía la zona americana de la soviética y que está siempre petado de gente sonriente como si ahí hubiera pasado algo bueno. No lo entenderé. Por cierto, sí, todos los símbolos soviéticos y demás siguen intactos. Luego fui a ver el DDR Museu. Uno de los pocos museos que son de pago. Pero merece la pena. Vale 10 euros, pero lo que tienes dentro es una cantidad de contenido, material y objetos increíbles. Desde motos, coches, material variado y algunas salas. Y lo que me dejó más flipado. Una casa de Berlín del Este decorada tal y como estaban las casas entonces. Con objetos originales y que da un aura soviet chulísimo. Y cuando digo todo, es todo. Salón con tela incluida, baño soviético, cocina soviética, habitación para engendrar soviéticos, las habitaciones de los mini soviéticos y también unas ventanas soviéticas que te enseñan por fuera como la del Berlín soviético. Luego fui al museo soviético que está donde estaba el cuartel general del ejército cuando Alemania se rindió con la sala de la firma y el despacho de Zhukov. Y muchísimo material y contenido impresionante. Hay mucho, o sea, mucho y cuando digo mucho es muchísimo. Y todo esto por la incalculable cifra de 0 euros. Es gratuito. Además hay tanques, lo que pasa que cuando yo fui no se podía acceder donde los tanques. Pero hay muchos tanques. Tras esto me acerqué al memorial de las tropas y el pueblo soviético en el parque de Treptower. Cuando digo que es gigante es quedarme corto. Y vosotros diréis. Pero Hacho, ¿y no fuiste al museo de la segunda guerra mundial en la zona occidental? Pues no. Estaban cerrados. Buena previsión esa del ministerio de turismo. Y por último fui al Earthside Gallery. Que en español es lo que queda del muro de Berlín. Menudo ambientazo. Agobia. Sí, pero ambientazo. Y es que, aunque la segunda guerra mundial está muy presente en las huellas de la ciudad. El día a día y la conmemoración más latente de la capital alemana. No es el nazismo. Sino la división del muro de Berlín. Prácticamente es constante. Y hay una cosa. Lo que los berlineses llaman. El. Muro. Invisible. Que hace referencia a que pese que al muro se derribó sigues, bueno, pues habiendo económicamente y socialmente una división muy marcada de barrios correspondientes al muro de Berlín. Y como unos se sienten superiores a otros socialmente o más legítimos a los demás, es un espectro oculto que es fácil de saborear en la capital. Y bueno, tras esto, pues me fui a la cama porque el día siguiente era muy importante. El día 5 tenía una entrevista y grabación muy importante. Tenía permiso de prensa acreditada para grabar en Sachsenhausen, un campo de concentración que albergó a cerca de 300 españoles, entre ellos el expresidente Largo Caballero. Y no solo tenía permiso de grabación, sino que tenía cita para entrevistar a la doctora Astrid Ley, una de las mayores expertas en campos de concentración, que además ha salido en infinidad de documentales, del Canal Historia o del Discovery Channel, por ejemplo. Experta en experimentos médicos en Alemania nazi y también experta en los españoles del campo de Sachsenhausen, además de directora adjunta del campo de concentración. Este campo está a 25 kilómetros de Berlín en Orienenburg, así que para allí fui. Y sí, se viene de documentar. Los españoles de Sachsenhausen. Los españoles de Sachsenhausen. Los españoles de Sachsenhausen. No pude grabar antes de la apertura ya que tenía la entrevista a ratos de la tarde, así que grabé en horario normal. Tampoco había mucha gente ya que caía un aguacero que me obligó a cambiarme de ropa. Suerte que había sido previsor y para la entrevista había llevado una muda de cambio. ¿Qué decir del campo? Un lugar estremecedor, con mucha historia, la cual no os voy a destripar. Pero avisaros de que este documental, en colaboración con las autoridades alemanas y españolas, está casi al final de la edición y que será el primero en ver la luz. Bueno, tras mojarme mucho, tomé un café y entrevisté a Astrid Leigh. Sí, yo estaba muy nervioso. Pero la entrevista fue sin mirar el reloj y con mucha pasión. Aprendí mucho y fue un total placer. Y no me diréis que no queda profesional. Me fui de ahí con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Y malo. Pero no el trabajo, sino malo porque... Bueno, pues me puse malo por haber llovido y haber cogido frío. Así que volví a casa, dado que al día siguiente, pues, debía volver a España. El día 6 y último fue de pena. Diría que se me quedó corto, pero es que no necesitaba más días, sino una vida allí. Y es que Berlín es un lugar que siempre me ha llamado para vivir. Bueno, Alemania en general. Me encantan las ciudades, el ambiente y sobre todo, me encanta la gente. Conocí muchísima gente, ya que al contrario de lo que se cree, son muy extrovertidos los alemanes. El día que visité el este y buscando un lugar donde comprar agua, por ejemplo, unas chavalas alemanas a las que le pregunté, me ayudaron y acabamos echando unas cervezas. Conocí muchísima gente, como digo, también españoles. Bueno, aunque el aeropuerto fue un poco caótico y tuve un problema muy grave con que creyeran que mi maleta era un artefacto terrorista y llamaron a la policía y casi no me dejan subir al avión, es un viaje inolvidable que espero que vosotros también disfrutéis en modo de vídeo. Concluir que si viajas a Alemania y concretamente a Berlín, olvidaos de alquilar coche. Apenas gasté 60 euros en el transporte en comparación a los 380 que gasté en Francia. Espero que os interese, que le des like y mucho amor a este vídeo. Y los que salgan de este viaje. Nos vemos próximamente.